...se presentan junto a Vanessa Gutera como artista invitada en The Carbon Paseo La Plaza, mañana a las 21.30 horas, imperdible, mirá. Bienvenidos los chakras a este gran momento de aplausos, ahí está. Esta es la energía de los chakras, lo que se vive, lo que viene alineado. Alineados los chakras, preparados con todo. Ahí está, y recorriendo desde Mar del Plata, ya con Estrella de Mar, a lanzar todo lo que es un disco que se viene, y después el show, ¿no? Continuando con eso. Así es, ahora preparando para el próximo jueves, 21.30 horas, vamos a estar en The Carbon. Hermoso show que estamos preparando, con mucho ensayo. ¿Punto de partida? Sí, hay temas de punto de partida y temas del disco próximo. Adelantando ya. Sí, adelantando temas, sí, sí, sí. ¿Y cuándo nos vamos a encontrar? Ustedes tienen esta particularidad de fusionar algunos géneros, primordialmente lo que es el folclore, y también tomar algunas canciones de grandes artistas. Hemos robado también por ahí. Homenajeado. Homenajeado, que queda mejor, un buen eufemismo. Sí, pero siempre decimos lo mismo, que nos gusta hacer lo que nos gusta escuchar, lo que nos gustaría escuchar a nosotros como espectadores, o como escuchas en las radios, en la tele. Así que tratamos, con todo respeto, de agarrar el tema, y respetar un poco la estética del autor. Y con los arreglos de Juancito, ahí sale la identidad de los chakras, ¿no? Pero sí, tratamos de hacer cosas del rock nacional y de canciones que nos gusten en general, sí. Uno genera la identidad más fuertemente, más allá del color, de los arreglos y todo, con las propias canciones, ¿no? Y está buenísimo que no solo sean inéditas, sino inéditas nuestras. Porque por ahí vos podés tener un autor que te escribe para vos. Pero en este caso es nuestra, son nuestros los temas. Todos los temas, la idea es que sean nuestros. Todo eso va a pasar en este show, recordémoslo, el show, y después siguen, ¿no? Se siguen presentando en otros lugares. Sí, sí, después tenemos presentaciones en Mar del Plata y en la zona. Pero este show, la cita es para el jueves, 10 de mayo, 21 a 30 horas, en Paseo a la Plaza, en la sala de Cavern. No sé... ¡Gracias!